¡Suscríbete al canal! ¡El carro me está atropellando! ¡Eh, vete a la marga, pues, yo no tuve la culpa! ¡Yo no tuve la culpa, pendejo! ¡Sí, wey, tú estás manejando, pendejo! ¡Ah, chinga! ¡Me está dispando al otro! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí está, wey! ¡Ya se murió, wey! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Pepe, el bailador! ¡Qué bajo! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Mames, wey! ¡Ahí está, wey! ¡Traigo energésicos y... ¡Está adentro, está adentro! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ese dúo, wey! ¡Ahí tú, una ventana, 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 ventana! ¡Mira, hay una energésica! ¡Cuál ventana, cuál ventana! ¡Ahí va saliendo por la puerta donde sale ese pendejo, wey! ¡Ahí está! ¡Va el otro, va el otro! ¡Exerio! ¡Va a revivirlo, wey! ¡Llegan por atrás, llegan por atrás, llegan por atrás! ¡No, wey! ¡Va llegando, wey! ¡Wey, pero adentro los que tienen arma larga! ¡No, no, no! ¿Dónde está el mato? ¡Ahí está! ¡Va verga! ¡Raspulero, raspulero, wey! ¡Hora, pinche carro! ¡WTF! ¡A atropellar al jomper, wey! ¡Hay gente aquí! ¡Va! ¡Va la verga, wey! ¡Matenos, wey! ¡Aquí había otro y otro! ¡Se murieron todos! ¡Déjame, déjame! ¡No, no, no! ¡Se murieron de volada! ¡No, Pampo! ¡Pampo, para curarme, flejo! ¡Déjate, wey! ¡Con ventanas! ¡Cállese! ¡Pero le, pinche putita! ¡Ya, es muy bien! ¡La pinta de ol! ¡Pero carajo! ¡Me mataban por atrás, wey! ¡¿Dónde fue? ¡Ahí está! Es que no encuentro ni una pinche hermosa, mi suerte es tan culero. ¡Vacá! ¡Vete, vete! ¡Me están viendo a mí, wey! ¡Falta la izquierda, falta la izquierda! No sé. ¡Muerto! A ver. Sí. ¡Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió! ¿Y el otro se murió? ¿Seguro? ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Ando! ¿Cómo se gacha? ¡Ay! ¿Uno, wey en esa? ¿Con el control, no? ¿Se murió, se murió, se murió? Sí. Gracias, tampoco. Ahora me dikid, chief. ¿Cuántos me dikid trae? Ok. Eh... Cuatro. ¡Vuelco, te lo saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vamos! ¡Vamos morir! ¡Vamos morir! ¡Sale aquí del humo! ¡Sale aquí del humo! ¡Aaah! ¡Algo, a ver! 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 ¡Vienen, eh! ¡Por donde vengo yo! Espérame, 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 espérame. ¡Qué verga! Espérate, Jumper. Pues, wey, es que no puedo dejar de disparar si vienen por mí. ¿De qué lado están de la casa? ¿Enfrente o no? Yo estoy yo. Aquí conmigo, aquí conmigo. ¿Adentro? Sí, 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 sí. Aquí viene. Yo estoy abajo. ¡Wey, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuígana, Luis! Pues déjame, corro, déjame, corro, déjame, corro. Reviame, wey, reviame. ¡Mierga, loco, gracias, wey! Ahí viene, mira. Sacas uno aquí. Por aquí. Ahí está. ¡Mierga, wey! ¡Mierga, loco!